qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a explorar aquí el reto estar vamos a hacer estos desafíos que tenemos aquí aquí es derribar las siluetas que a derribar las siluetas de pisa el dedo vamos a deslizarlo aquí hemos fallado a lo mejor es un poquito más antes a ver así a lo mejor deslizar el dedo como unos dos metros más o menos calcularle como a dos metros aquí y hemos completado esta fase la verdad son desafíos muy fáciles muy sencillos recuerden que estos desafíos únicamente duran 24 horas de ahí se cambian a los nuevos desafíos así que hay que aprovechar los chicos para recibir aquí este recompensas y estar cambiando los al final están regalando puntos retro aquí vamos a seguir con la siguiente como el siguiente desafío aquí dice usa tus compañeros de equipo para superar a los defensas y marcar goles vamos a ver qué tal nos va aquí pero no veo ni un compañero ni un compañero al contrario viene es un defensa ya hemos marcado el gol creo que si nos han contado ya hemos pasado y nos han dado más puntos retro vamos a seguir con el siguiente desafío recuerden que podemos ver este anuncios para que nos regalen más energía cada anuncio nos está dando 7 7 de energía lo cual los 7 podemos plantearlo para cumplir un desafío podemos ver tres anuncios por día así que hay que aprovecharlos aquí a ver a soy muy no soy muy bueno con el joystick todavía va a seguir a ver si nos cuentan el desafío a ver a ver aquí no estamos saliendo vamos vamos tenemos que ganarle al al otro tenemos que ganar aquí a ver a ver a ver a ver a ver ojalá nos lo cuenten recuerden amigos y estos estas tareas están cambiando cada 24 horas así que hay que aprovechar ya hemos a ver si no nos ha contado creí que no vamos a pasar este desafío y nos da más puntos retro a ver vamos a seguir con el siguiente a ver a ver qué nos dice puertas aquí no sé qué haremos todavía a ver qué nos dice son muy sencillos ya hemos completado tres desafíos a ver aquí ajá virtual para entre las puertas aquí simplemente hacer regates a creo que era antes y hay que hacerlas un poco antes a lo mejor un metro antes ajá ya hemos completado uno vamos con el siguiente 2 y vamos vamos 3 ya hemos completado este desafío la verdad son muy sencillos aquí estará haciendo a que hacerlos lo más pronto posible porque vence en 24 horas vamos con lo siguiente vamos a ver aquí vamos a ver un anuncio porque ya no tenemos más energía ya hemos visto uno hace rato así que hay que ver otro para que nos regalen 7 de energía y podemos completar aquí nosotros adelantamos el anuncio así que ya nos han dado nuestro nos han dado 7 de energía para completar el siguiente desafío vamos a completarlo a ver creo que es un poquito más difícil no sabemos pared y objetivos a ver vamos a ver vamos a ver un poco lento el internet aquí desliza para chutar a los objetos y conseguir puntos vamos a ver a ver si sale y si le hemos dado al primero vamos a ver otra vez otra vez algo difícil lo bueno que no se mueven muy rápido si ya hemos completado la misión la tarea así que vamos a los que sigue vamos a ver a puntos retro nos han dado 200 y aquí solamente nos falta 1 2 todavía dos desafíos y vamos a ver el último vamos a vamos a ver anuncios aquí ya adelantamos el anuncio chicos y lo hemos adelantado a ver que nos toca al sentido ya nos dieron energía retro hay que seguir con esto hay que seguir a la siguiente desafío a ver qué nos dicen no no son muy complicados así que son rápidos de pasar aquí desliza para tenemos que darle a los objetos me creo que es mirar a lo que hicimos hace rato pero aquí es de pena aquí le fallamos está algo más difícil a ver aquí si logramos darle y si si hemos hecho nuestros primeros mil puntos vamos con el siguiente vamos y no fallamos pero está algo es un poquito más complicado nada más aquí que practicar un rato si fallan algún este algún desafío amigos no se preocupen vuelven a dar de recompensa 7 de energía así que lo pueden volver a intentar y otra vez de puro milagro le logramos dar así que ya hemos hecho este reto vamos con el partido creo que el partido es contra el parís vamos a ver aquí pero ya no tenemos ya no tenemos ya se nos acabaron vamos a comprar energía creo que cuestan 100 mil porque anuncios ya no tenemos disponibles ajá 100 mil equivale vamos a comprarlo ya no más para terminar esto y le sirva este vídeo la verdad es un buen evento no sé ustedes como si ya lo han logrado todavía no es importante recuerden que cada 24 horas se están cambiando así que hay que aprovecharlo porque qué tal después se ponen más difíciles ajá aquí vamos contra el parís en el minuto 35 vamos a ver qué tal nos va vemos las alineaciones la alineación del parís muy buena tienen de todo ello uno no tiene ningún buen g rl bueno aquí amigos nosotros lo adelantamos porque se puso algo aburrido el internet está muy lento y aquí nada más y si pudimos hacer un gol ya al final del partido y acá nos cayó el gol ya con eso ganamos es simplemente un gol estuvo muy bueno y vemos la repetición y lo ornaba vamos ya bastante repetición a ver aquí ya sólo esperar a que termine el partido no nos vayan a hacer un gol de último minuto y si ya cumplimos el reto y si no nos van a validar no no vimos qué especificaciones no sería vamos a ver vamos a ver van al partido de realizar dos entradas así ya se ha cumplido así es que hemos logrado vamos a ver el premio que es fiches de arcade y ya hemos ganado estas fichas las canjeamos más adelante este ha sido todo el vídeo tutorial amigos nos vemos en un próximo vídeo donde estaremos explicando cómo es la temática de este nuevo evento sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chicos vamos a ver